¡Gracias por tu compra! Veamos, cerdo, pollo... ¡Ay, lo olvidé! ¡Falta la carne de caballo! ¡Tengo que regresar! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué me está pasando? ¡Mi cuerpo no quiere responderme! ¡Regresa! ¡Casi me estrello! ¡Uy! ¡Qué chichón tan grande! ¿Por qué será? ¿Tienes idea de lo que te pasa? No creo que sea de mucha ayuda si un médico cualquiera revisa un cuerpo fuera de lo común como el tuyo. ¡Ya sé! ¿Qué tal si vas y le preguntas a Kaiosama? ¡Descuida! ¡Estoy bien! ¡Mejor no hay que exagerar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No tardaré mucho! ¡Este no es el planeta de Kaiosama! ¿En dónde estoy? ¿Qué lugar será? Oye Vegeta, por lo menos tómate la molestia de ir mañana al Festival Deportivo de Trunks. ¡Hola! ¡Qué ocurre! ¡Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca! ¡Pues, pues sí! ¡Prepárate para lo peor! ¡Pero no lo hice a propósito! ¡Entonces qué haces aquí! ¿Y yo qué voy a saber? ¿Para qué iba a venir a tu casa solo para ver tus pechos caídos? ¡Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca! ¡Lo lamento! ¿Qué está pasando aquí? ¿Saliste de la nada? Una popó es una popó, una popó. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ya se fue? ¡Caracoles! Creo que esto es peor de lo que pensé.